Bueno, pues estamos aquí en el gimnasio de la ciudad deportiva, pues que hemos previsto una inversión muy importante, cerca de 200.000 euros, pues lo que se ha renovado íntegramente desde la pintura, desde los focos, desde la propia maquinaria, el suelo, absolutamente todo para el disfrute de todos los usuarios del gimnasio de la ciudad deportiva. Si es cierto, pues que llevamos desde estos años de legislatura, hace ya tres años, pues una inversión bastante importante en esta ciudad deportiva, en Lanzarote, que depende directamente del cabildo de Lanzarote, del área de deportes de la consejería. Unos tres millones de euros es lo que se ha invertido dentro de esta instalación deportiva, algo importante, es un hito. Si es cierto, pues que lo hemos hablado siempre, pues que durante prácticamente tres legislaturas, pues no se había hecho esa inversión dentro de la propia ciudad deportiva. Unas inversiones, pues que eran importantes, que eran lógicas, que se hicieran, sobre todo por los años que tienen estas instalaciones, y sobre todo porque los usuarios es lo importante y son lo primero, ¿no? Evidentemente tenemos una población que cada vez pues practica más deporte y bueno, al final pues lo que queremos es que lo hagan en las mejores condiciones y con el mejor equipamiento. Pues aquí podemos ver, hemos hecho una visita de toda la instalación, podemos ver pues la maquinaria de la mejor que hay ahora mismo en el mercado, buenas marcas, buena equipación, no solamente en el gimnasio, sino también pues que hemos datado en el terreno de lucha, pues esa grada telescópica que vendrá en breve. Bueno, pues estamos recapitulando las inversiones que se han hecho en esta legislatura en la ciudad deportiva, que ha sido una legislatura generosa para las necesidades que tenía este antiguo ya centro deportivo. La consejera creo que ha explicado ya algunas de las intervenciones que se han hecho en estos años, que ascienden en torno a 3 millones de euros, entre otras cosas una nueva pista de atletismo, el retopping que se llama, ¿no? Después de 15 años sin hacer lo que era muy necesaria ya y ahora nos encontramos en esta, que es en este, que es el único terrero de lucha de la ciudad de Arrecife, ojalá tuviésemos otro en condiciones aún más dignas, pero creo que con estas últimas intervenciones, con ese nuevo graderío, unas gradas retráctiles que se van a montar justo enfrente de donde estamos, las condiciones en las que entrenan los distintos equipos, no solo los de lucha, en esta nueva sala de musculación, aprovechando la maquinaria antigua porque la sala anterior se ha renovado completamente, creo que deja un pagallón, un terrero de lucha, pues bueno, en mejores condiciones al menos de las que antes tenía, porque la capital necesita que la lucha ocupe un lugar importante, ¿no? Se proyecta para esta ciudad deportiva, es la primera piscina olímpica pública, cuyo proyecto ya fue adjudicado, esperamos que se nos entregue este año y que se adjudique el próximo, entre otras cosas, para dar respuesta a tantos miles de nadadores que hay hoy en día practicando natación en esta isla.